Honda HR-B, uno de los SUVs más solicitados de su segmento se actualiza. La casa japonesa puso al día un modelo que ofrece un diseño muy deportivo, un buen desempeño y un gran confort. Además la Honda HR-B 2021 ahora tiene un ajuste también en su nivel de equipamiento y llega en cuatro versiones diferentes, para ajustarse al presupuesto de los que quieren montarse en una SUV de Honda. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Boleda y a continuación los invito a ver la prueba reseña de la nueva Honda HR-B 2021 en su versión EX, una de las versiones más solicitadas en nuestro país. Basados en el diseño Solid Wind de la casa japonesa, la nueva Honda HR-B 2021 ha efectuado varios cambios en su diseño exterior, haciéndolo más atractivo y conservando un bumper frontal con unos pliegues en el capó que lo hacen ver muy robusto. En el frente se destaca por los nuevos faros full LED en la versión Prestige, en estas son dos faros halógenos de proyector con las DRL independientes, las exploradoras o luces antinieblas circulares en la parte de abajo y por supuesto por esa gran barra cromada en el centro con el emblema de Honda, muy similar a otros modelos de la casa japonesa. Vista de lado, conserva ese corte deportivo y tan atractivo que ha hecho que se roben todas las miradas en todas partes. Aquí el cambio más importante es el nuevo diseño de rines de 17 pulgadas bitono con dimensiones 215-55. Lateralmente también llama la atención esta línea de cintura que parte desde la llanta delantera y va subiendo hasta terminar en el paralcé, justo donde se encuentra la manija de la puerta trasera, haciendo que el carro tenga un corte como tipo coupé, dos puertas. Atrás conserva el mismo diseño que ya conocíamos, pero se destaca el nuevo diseño interior de los stops, ahora con bordes oscurecidos, dos barras en LED que se complementan con el spoiler muy deportivo que incluye un tercer stop en LED y ahora también incluye nuevos sensores de proximidad traseros. Todo este atractivo diseño de la Honda HR-V que la ha hecho tan exitosa en la región se resume en un tamaño compacto del segmento E, el cual mide 4,32 metros de largo, 1,86 metros de alto, 1,77 metros de ancho y la distancia entre ejes es de 2,61 metros. Además, la altura libre al piso es de 18,5 centímetros, muy bueno para su carrocería y según la versión pesa entre 1,263 y 1,279 kilos, ofreciendo una muy buena relación peso-potencia. Ya en el interior se nota la buena calidad de los materiales y acabados que combinan plásticos suaves al tacto con algunos rígidos en todo el interior del carro, pero que seguro van a tener una buena durabilidad, como lo sabe ser Honda. El punto de visión es elevado y los mandos están enfocados al conductor. El espacio y los asientos ofrecen un gran confort, que es uno de los puntos fuertes de este carro, y esta versión incluye cojinería en cuero microperforada con costuras. ¿Qué es importante? La buena ubicación en las sillas y, como es de costumbre en esta categoría, son de ajuste manual, pero muy fácilmente. Así como las sillas, el volante es forrado en cuero y lo podemos regular en diferentes posiciones de acuerdo como más nos guste. De este lado están los botones para subir y bajar el volumen, cambiar la emisora y de este el control de crucero, que es muy fácil de manejar. Y por aquí se encuentra la función de manos libres con los botoncitos para hacer o contestar llamadas. Recuerden que tenemos levas para hacer los cambios y si queremos modificar algunas funciones de viaje, simplemente lo hacemos desde esta perilla. Detrás del volante, el diseño del tablero es de tres círculos, dos de ellos son análogos y el de la derecha podemos ver algunos datos de viaje. Un detalle aquí, que más adelante les voy a contar, es que el círculo en la mitad cambia de colores de acuerdo al modo de manejo que estamos teniendo. Pasando a la consola central, de este lado está el botón de encendido, está de stop rojo muy deportivo, la pantalla multimedia de siete pulgadas que tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto y más abajo está el climatizador automático digital que también STOGE. Un dato curioso y como medida de seguridad es que el carro solo se puede encender si lo desbloqueamos desde la llave. Más abajo se encuentra un lugar donde podemos poner el celular oculto, una toma de 12 voltios, dos puertos USB. De este lado está la palanca de cambios, los acabados en piano black, que hay que cuidarlos un poco, pero le dan un toque elegancia al carro, el freno de parqueo electrónico con el Brake Hole, dos lugares donde poner botellas, podemos extraer para botar la basura, una pequeña guantera. Me hizo falta que en ninguna de las versiones trae techo panorámico o corredizo y eso sí tiene una muy buena guantera frontal. Además de todo lo que les he mostrado, Honda incluye en esta versión EX una de las más solicitadas elementos como espejos laterales con direccionales LED y del mismo color de la carrocería, barras de techo, en símil de aluminio, las ventanas son eléctricas con apertura y cierre One Touch en todos los puestos en todas las versiones, el sensor de lluvia solo lo trae la versión Prestige y cámara reversa con guías dinámicas entre lo más destacado. Y la versión Prestige, que es la más equipada, además incluye faros delanteros LED con exploradoras también en LED, climatizador automático digital y táctil, el volante incluye paddle shifters o levas para hacer los cambios, entre otros accesorios. Y en cuanto a seguridad, esta versión equipa 4 airbags, la Prestige trae 6 y por supuesto todas las versiones incluyen frenos antibloqueo ABS con asistente de frenado BA, distribución electrónica de frenado EBD, controles de tracción y estabilidad, asistente de arranque en pendientes, anclajes ISOFIX y la estructura de la carrocería es de deformación inteligente que ofrece ingeniería de compatibilidad avanzada ACD2, la cual mejora la protección de los ocupantes al distribuir la energía de un choque de manera más uniforme en el frente del vehículo. Por algo, la HR-V logró 5 estrellas en las pruebas de choque de la TINENCAP. Atrás podemos apreciar el buen espacio que ofrece en todos los ángulos la Honda HR-V. Estoy en mi posición de manejo y la verdad es que yo quedo muy cómodo, muy confortable. Y aquí viene un detalle que me encantó de este carro, se llama ULT o Utility Long Tail. Yo puedo modular las sillas de diferentes maneras y esta, por ejemplo, puedo subir la banca para llevar objetos de hasta 1.25 o una mascota sin deteriorar la silla. Incluso por debajo puedo guardar objetos o ocultarlos, o sea, tengo más espacio y más capacidad. Y otro detalle interesante es que el piso es prácticamente plano, así que la persona que va a la mitad no va a ir muy incómodo, debido a que el túnel de las salidas de escape está muy bajo. ¿Qué medida falta? Un puerto USB, tiene una toma de 12 voltios y bueno, la verdad es que es muy cómoda, muy confortable. Pasando al baúl continúa la buena utilidad que ofrece la Honda HR-V. ¿Por qué? Porque ofrece uno de los espacios más amplios con 437 litros de capacidad y porque podemos mover las sillas de tal forma que puedo llevar objetos hasta de 2.45 metros de largo. Definitivamente, una SUV muy práctica. Debajo ya encontramos la llanta de repuesto que es temporal. En cuanto al tren motriz, la nueva Honda HR-V conserva el mismo motor de 1.8 litros, de 16 válvulas, con sistema de apertura y variación de las válvulas Ivy Tech, el cual desarrolla 140 caballos de potencia y 171 Nm de torque. Este va acoplado a una caja automática CVT con levas de cambio en el volante, que simula 7 cambios en modo manual. Ahora voy a comprobar la aceleración. Lo primero que voy a hacer es ponerlo en modo Sport y ver cuánto hace de 0 a 100. 2000 revoluciones y vamos. Bien, la marca no dice cuánto hace de 0 a 100 km por hora, pero recuerden que este es un motor aspirado y estamos a la altura de Bogotá. Hay algo bien interesante que les quiero contar acá. Es que este carro, al yo mantener el cambio en modo S o Sport, yo puedo tener una conducción mucho más deportiva, incluso con las levas de cambio, las cuales me simulan 7 cambios en modo manual. Algo que hay que tener en cuenta es que este carro tiene modo Sport. Eso nos da la posibilidad de, uno, mantener el cambio en modo Sport y tener un manejo mucho más deportivo con las levas en el volante. De hecho, por ejemplo, si yo voy en Quinta y acelero, él mantiene el cambio. Si lo bajo, mantiene el cambio. Si voy a acelerar a fondo hasta llegar a las máximas revoluciones, mantiene el cambio. Entonces eso hace que tengamos un manejo muy deportivo. Y la caja CDT simula siete cambios, tanto en modo S o Sport como en Drive. La marca resalta que este motor de 1.8 litros aspirado ofrece una muy buena relación peso-potencia de tan solo 9.1 kilogramos por caballo. Y eso se traduce en un muy buen desempeño y un ágil manejo tanto en carretera como en ciudad. Y otro detalle en cuanto a la insonorización es que la Honda HR-V incluye el sistema de cancelación activa de ruido ANC, el cual emplea a los parlantes del sistema de sonido para disminuir la incidencia de los ruidos externos y el motor al interior de la cabina. En general, la suspensión es muy suave, absorbe muy bien los baches del camino y las irregularidades que encontramos en la carretera. Y me gustó mucho la dirección y los frenos. Son muy precisos. Eso lo hace mucho más ágil de manejar, sobre todo en la ciudad. En cuanto al consumo, la nueva Honda HR-V 2021 puede hacer más o menos entre 50 y 55 kilómetros por galón en carretera. Pero recuerden que eso depende mucho del manejo de cada persona y de las condiciones del terreno. Pero aquí hay un detalle interesante que tiene Honda y es el sistema Eco Assist, que es un círculo de color verde o naranja, que si yo acelero se pone naranja. Y si yo estoy teniendo una conducción óptima, él está en color verde. Y para los que preguntan si habrá una versión 4x4, en esta nueva actualización 2021, todas las versiones son 4x2. Así que no vamos a tener versiones all-wheel drive. Y un detalle para que tengan en cuenta, cuando yo tengo la caja en modo Sport y hago los cambios con las levas en el volante, el cambio se mantiene como les conté anteriormente. Pero si yo lo hago en drive, también puedo hacer los cambios con las levas en el volante. La única diferencia es que ella automáticamente se vuelve a drive, dependiendo de la condición de manejo. Proveniente de Brasil, esta actualización está disponible en los colores. Plata lunar, blanco andes, azul cósmico, rojo intenso y acero moderno, como esta versión que tuve a prueba. Y por supuesto, no podía dejar de contarles de la garantía Honda, la cual incluye mantenimiento preventivo sin costo por dos años o 100.000 kilómetros, además de la garantía de fábrica que es de tres años o 100.000 kilómetros lo que primero ocurra. En conclusión, la nueva Honda HR-V es una SUV que se destaca por los buenos materiales acabados, su amplio y confortable espacio interior y por supuesto la confiabilidad que ofrece la marca japonesa. Una interesante opción para los que buscan un SUV compacto familiar. Recuerden que está disponible en cuatro versiones. Esta es la EX, que van desde $84.490.000 hasta $100.990.000 a la fecha de publicar este video. Si quieren ver todos los precios y las versiones, los encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la actualización de la Honda HR-V? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!